A ver, ya me pillé que yo estoy acá para hacer un trabajo, ¿sí o qué? O sea, yo soy el man para el trabajo, pero entonces me facilita... No. Usted no es el man para el trabajo. Usted no tiene con qué ser el man para el trabajo. Yo tenía un hombre para el trabajo, pero ya no lo tengo. ¿Se acuerda? Lo importante es que usted no es. Entonces, ¿qué carajo está haciendo acá? ¿Y yo qué sé? ¿Acaso yo tomé esta decisión? Yo hago lo que mejor sé hacer, que es hacer... Me ordenan y yo de eso. Ahora usted va a hacer lo que yo le diga. ¿Qué es eso? Estarse ahí sentado, juicioso, callado, hasta que acabemos de recoger la plata. ¿Entendió? No. Ya no. No.